Música Enlaces, voz e imagen de la universidad Música Bueno, nuestro grupo pertenece al departamento de bioquímica y al CRIESIT, que es un centro de investigaciones que dependen ambos de la Facultad de Ciencias Naturales Nuestro grupo de investigación está enfocado en el estudio de un tipo específico de microorganismos que se denomina el grupo de las bacterias actinomisetes que básicamente ha despertado el gran interés general de la investigación científica por algunas cualidades que tienen este tipo de bacterias que casualmente se encuentran con mucha frecuencia en nuestros suelos de la Patagonia Estas bacterias tienen un inmenso potencial de degradación de contaminantes una gran diversidad de contaminantes, entre ellos hidrocarburos que es la parte que a nosotros nos interesa más específicamente y además tienen la capacidad normalmente de acumular productos que pueden ser útiles para aplicaciones biotecnológicas, o sea, bioproductos Esas son un poco las dos líneas que a nosotros nos interesan Ya entrando más específicamente en una de esas líneas nosotros tratamos de abordar un tema desde el punto de vista de la investigación básica que tiene que ver con responder algunas preguntas básicas como por ejemplo, cómo hacen o qué mecanismos de adaptación tienen estos microorganismos para sobrevivir y mantenerse activos en las condiciones de suelo de la Patagonia son condiciones desérticas, en las cuales nos interesan describir porque en realidad hay vacancia en conocimiento en este tema en el grupo de bacterias que nosotros trabajamos cuáles son los mecanismos fisiológicos, bioquímicos y genéticos que hacen de que estas bacterias toleren las fluctuaciones en las condiciones del ambiente típicas de nuestra región y además no solo sobrevivan sino se mantengan activas Esto es importante porque la aplicación que nosotros proyectamos en este área de trabajo es utilizar estas bacterias para bioremediación de suelos contaminados es decir, esta es una de las grandes demandas de la región la contaminación por hidrocarburos, por petróleo en las cuales demandan la utilización de procesos biológicos para su saneamiento Entonces nosotros creemos que no solo es importante que un microorganismo tenga la capacidad natural de degradar estos contaminantes sino también de poder sobrevivir y sobre todo mantenerse activos en el ambiente Si estos microorganismos están activos en el ambiente entonces es muy probable de que ellos eliminen los contaminantes con eficiencia Entonces es por eso que nosotros queremos investigar y conocer estos mecanismos de adaptación porque nos permitiría reproducir las metodologías de bioremediación y optimizar la eficiencia En este contexto estamos participando de un proyecto en red un proyecto nacional con las universidades nacional de Rosario y de Tucumán e investigadores de CONICET para estudiar estos mismos procesos pero en bacterias que han sido aisladas de humedales en la puna en la zona de Jujú y Catamarca que estas condiciones que existen en esos lugares que son inhóspitos no son habitados por el ser humano hace de que ese lugar constituya un laboratorio natural en donde nosotros podemos investigar cómo, qué mecanismos tienen las bacterias para adaptarse a ambientes extremos Esto obviamente nos permite seguir, continuar y extrapolar a los resultados que tenemos en la Patagonia Y la segunda línea de investigación tiene que ver con la producción de aceites por medio de bacterias Este mismo grupo de bacterias tiene la capacidad de acumular grandes cantidades de aceites En realidad su nombre químico son triglicéridos Nosotros, es la línea por ahí más vieja que tenemos en el grupo, más antigua Hace aproximadamente 14 años que estamos estudiando el proceso ya conocemos bastante bien la fisiología, la bioquímica, el metabolismo y ahora estamos más abocados en la genética y biología molecular de los procesos porque esto nos permitiría, el conocimiento de los mecanismos básicos de acumulación de aceites nos permitiría avanzar en la aplicación de estos aceites por ejemplo para la producción de biocombustibles más específicamente biodiesel Ya es un hecho conocido de que el mundo está cambiando o debe cambiar en los próximos años su matriz energética y uno de los grandes temas es que la población mundial está creciendo en forma constante por lo tanto aumenta la demanda de alimentos y muchos de estos alimentos provienen de las plantas oleaginosas de los aceites provenientes de plantas En paralelo, ya sea por dos procesos diferentes ya sea porque pueden llegar a escasear las reservas de petróleo en el mundo o porque estaremos obligados a cambiar la matriz por una cuestión ambiental el calentamiento global, etc. hace de que empecemos a buscar fuentes alternativas de combustibles En este contexto, si nosotros proyectamos utilizar aceites de origen vegetal para la producción de biocombustibles se entra en un conflicto porque la producción de estos materiales empieza a competir con los alimentos Por lo tanto, las fuentes alternativas de producción de aceites que sean aptos para producir biodiesel son de mucho valor y en este contexto, en nuestra universidad estamos investigando una fuente alternativa diferente a la que se estudia en otras partes del país producir aceites a partir de bacterias utilizando residuos orgánicos como material de partida los microorganismos degradan y transforman esos residuos orgánicos en aceites que nosotros los podemos extraer y transformar en biocombustibles como dije, no compite con la industria de los alimentos es un proceso que es apto para esta región de la Patagonia porque nosotros no tenemos suelos que sean muy aptos para el cultivo de plantas oleaginosas pero, por lo tanto, podemos llegar a producir biodiesel a partir de otros procesos alternativos y bueno, nosotros, como les comenté antes hemos avanzado con la parte básica del estudio de este tema y lo que queremos hacer ahora es proyectar para la aplicación de los aceites para producir biodiesel y que esto sirva, digamos, para diversificar un poco la economía de Comodoro y de la región patagónica La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco presentó Enlaces, Voz e Imagen de la Universidad